En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta vigo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar, todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tu mano se hace en él, no soltarla, nunca más Me hace brillar, y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón How can you see into my eyes, like open doors Leading you down into my core Will I become so numb Without a soul My spirit's sleeping somewhere cold Until you find it there and leave it back home Wake me up Wake me up inside Wake me up Call my name and save me from the dark Live my blood to run Before I come undone Save me Save me from the nothing I've become Now that I know what I'm without Now that I know what I'm without You can just leave me Breathe into me Make me real Bring me time Wake me up Wake me up Wake me up Wake me up inside Wake me up inside Wake me up inside Wake me up inside Call my name and save me from the dark Wake me up Breathe my blood to run Wake me up Before I come undone Save me Save me from the nothing I've become ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!